Música ¿En serio? ¿De verdad? Pues sí, para muchas personas hay cosas más importantes que el sexo. ¿Y no tienen sexo? Nunca. Hay cosas que son normales para la mayoría. Cuando aparece lo diferente por miedo a lo desconocido o por prejuicios, simplemente se rechaza. Yo no lo rechazo, profe. Yo tampoco. Ni yo. Solo nos sorprendimos cuando usted nos habló del tema. Sí, por eso le pedimos que nos explicara. Entiendo. Como les explicaba a ellos, hay sociedades que sí rechazan lo diferente. Así nace el racismo, el odio a los extranjeros o a los homosexuales, por ejemplo. Para convivir en paz, con la diversidad, hay que respetar lo diferente. Soy Erika Salazar, su profe en Casa de Ciencias. Hoy trataremos el tema de afectividad y sexualidad integral. Música Este tema es muy importante para la convivencia en cualquier sociedad. Sea cual sea la orientación sexual o identidad de género de una persona, sus deberes y sus derechos son los mismos. LGBT es la sigla que representa la diversidad sexual. ¿Se ha preguntado quiénes conforman lo que llamamos de manera abstracta diversidad sexual? Para averiguarlo, Cata y Carlos están investigando sobre identidad psicosexual. Mientras que Jessy y Sergio se concentraron en orientación sexual. ¿Cómo les fue muchachos? Bien. Bien. Encontré esto, prove. La orientación sexual es la atracción emocional, romántica y sexual que se experimenta al escoger pareja. Muy bien. Es un conjunto de sentimientos, conductas, atracción emocional, afectiva y sexual hacia el otro, ¿verdad? De acuerdo con eso, ¿cuáles son las orientaciones sexuales? Dídeo, una puede ser personas heterosexuales. Que son aquellas personas atraídas física y románticamente por personas de ese ex supuesto. Esta orientación es mayoritaria y se ha transformado en un patrón con el cual se mide la moralidad y la legalidad de toda forma de expresión sexual y erótica. ¿Qué más encontraron? Que las personas homosexuales son las que se sienten atraídas física y románticamente por personas del mismo sexo. Es correcto. Los homosexuales masculinos se denominan gays y las femeninas lesbianas. Las personas bisexuales son las que sienten una fuerte atracción física y romántica por miembros de ambos sexos. Pero sostienen una relación con uno o con el otro. Profe, aquí dice que las personas asexuales concentran sus energías en otros intereses que no son el sexo. Por ejemplo, el deporte, la ciencia y la tecnología. ¿Algo más? No. Les faltó pansexual. Es la persona que se siente atraída sexualmente por otros individuos, más allá del género, como por ejemplo, transexuales. Algunas personas creen que la orientación sexual es una elección, pero no es así. La orientación sexual responde a un conjunto de causas. Surge de factores biológicos en cuanto a hormonas y genes, cognitivos y del entorno. Antes de pasar a los resultados sobre identidad sexual, conviene aclarar los siguientes conceptos. Género son los roles que debe asumir una persona. Sexo son características biológicas que traemos desde el nacimiento y que nos definen como hombre o mujer. Aunque cada persona puede decidir quién es, independientemente de sus genitales. Adelante, Sergio. Bueno, profesora, según tengo entendido, identidad sexual es la identidad que asumo en función de las características físicas que tengo. Desde este punto de vista, ¿qué sujetos de diversidad sexual encontramos? Hay personas transexuales que biológicamente no están de acuerdo con la identidad de género que poseen. Correcto, Cata. Una persona transexual es diferente a una persona transgénero, ya que en estas personas no coincide su identidad de género con el cuerpo que poseen, pero sus genitales son parte del cuerpo, por lo que toman medidas para verse igual a lo que sienten, de acuerdo a su identidad. ¿Y los travestis? Cata, una persona travestis es aquella que cambia su rol, vestimenta, actitud y ademanes por los de otro género, ya sea por momentos o en forma permanente. En el pasado, la diversidad sexual se enfocó en la homosexualidad masculina. Primero se consideró una aberración, luego se trató como una enfermedad. Obviamente, no es ni una ni la otra. Es una orientación sexual que responde a factores biológicos, psicológicos y ambientales. Se determina a temprana edad. También la homosexualidad masculina se valoró como un delito. Se ha castigado en algunos países con encarcelamiento, trabajos forzados y prisión perpetua. Hay siete países en el mundo que aplican la pena de muerte a los homosexuales. En Inglaterra dejó de ser delito en 1967, mientras que en Estados Unidos se despenalizó en el 2003. De acuerdo con nuestra investigación, existe un sinnúmero de sujetos de diversidad sexual. ¿Cuáles encontraron Cata y Carlos? Homosexuales y bisexuales. Asexuales y pansexuales. ¿Y Jessy y Sergio identificaron? Transexuales, transgéneros. ¿Travestis? Podríamos decir entonces que la sexualidad es fuente de diversidad, pero por eso mismo es también fuente de amenaza. En muchos lugares del mundo, la vida de los LGBT corre riesgo. Son agredidos, no tienen acceso a fuentes de trabajo, a tratamiento médico ni a otros beneficios sociales. Tampoco se pueden casar. ¿Y nadie los defiende? Se supone que el Estado debe protegerlos, pero la realidad no es esa. Los derechos humanos son universales, con independencia del sistema político, económico o cultural. Los derechos humanos son inherentes a las personas y no pueden ser retirados, salvo con garantías procesales y en situaciones particulares. Profe, entonces ellos pueden recurrir a procesos legales para defender sus derechos. Así es. Frente a la cultura de la exclusión, la cultura de los derechos humanos promueve la aceptación horizontal e inclusiva de las diferencias. Yo creo que todos tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad según la atracción que sintamos. Y tenemos el deber de respetar la de los demás. Muy bien muchachos, creo que con esta investigación aclararon los conceptos en los que tenían dudas. Sí profe, muchas gracias. Gracias profe. Muchas gracias profe. En este programa tratamos el tema afectividad y sexualidad integral, sus implicaciones para la convivencia social y su relación con los derechos humanos. Lo invito a seguir consultando este y otros temas de Profe en Casa. Hasta pronto. Profe en Casa